Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Segundo día Menudas pintas, por cierto Pero segundo día de confinamiento En casa, de encierre En casa Es tempranito por la meñanita Bueno, tempranito Como no hay nada que hacer Aquí son las 12 menos 20 Así que nada Voy a ver si hago el desayuno Y Hoy lo enseño, lo preparo Tampoco tenemos muchas cosas para ver Porque realmente estamos encerrados en casa Con lo cual Tengo que acostumbrarme, por cierto, a mirar al objetivo Que siempre miro a la pantalla Y eso está mal Os voy a enseñar mi día a día De lo que realmente es vivir un encierro por un virus, por un coronavirus Que todo el mundo estamos acojonaditos perdidos Pero realmente Evidentemente, bueno, ya os hablaré de esto Ya considero que sí es para tanto Porque jamás en la historia de España se ha oído algo así Ya os hablaré de eso De lo que yo pienso y demás En otro momento Ahora vamos a hacer el desayuno En un ratito Nos volvemos a ver Y os voy a enseñar que desayunamos Aquí es un poco algo hecho, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta Y os voy a enseñar, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Oí? ¿Qué hacemos? Cumplir con las normas, ¿ves? En casita, tranquilo, viendo Juego de Tronos Y más nada Así mismo Tocan días de relax Y de peli, sofá y manta Así que nos vamos a ver un poco Juego de Tronos Que acabamos de desayunar Y luego nada A hacer cositas de casa Y aquí el amiguito A jugar en la play, ¿no? Que es lo que más le gusta hacer Así que... Luego más Nos vemos Como decías en los vídeos de Cuba Que por cierto los tenemos que subir Seguimos Así que seguimos Me lo ha tirado todo por todos los lados Pero bueno ¿Cómo se puede ser Un gato tan desastre? ¿Dónde estará? Yo creo que estará por aquí dentro A ver Vamos a comprobarlo Hola, bebé Hola, bebé Pero casi estuvo aquí dentro Hola, mi amor Te encanta, ¿eh? Te encanta estar ahí escondidito Escondidito, mi vida A Toulouse le encanta estar ahí escondido Ahí abajo Mirad Aquí Aquí está Le encanta estar ahí metido Yo creo que cada vez que nosotros nos despertamos Íbamos al salón Y hacíamos la comida O cualquier cosa Él desaparece rápido Y enseguida viene para aquí Al calorcito Y se mete debajo de las sábanas Le vuelve loco Todas las mañanas es su rutina mañanera Es su morning routine ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad que sí? ¿Que te encanta estar a ti ahí abajito? Mi vida Ay Un gatito de mamá Precioso Pues si no lo conocíais Este es Toulouse Nuestro gatito El día 21 hace 3 añitos Es un baby No tan baby ya Y pues nada Me voy a poner ahora mismo A sentar un poco y hacer la cama Porque aunque estemos encerrados en casa Y estemos confinados aquí Hay que hacer cositas Porque si no El día Se hace muy largo Ay ¿Visteis? Es grandullón, eh Es grande, 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 grande Pesa 6 kilos y medio Es súper, súper, súper largo Y es un terremoto No para ni un segundo Es un terremoto brutal Es Polvorilla, polvorilla Pero Es el veneno de nuestra vida La verdad El gatito peludo ¿Viste? Enseguida ya quiere Ya se quiere ir Enseguida ya se quiere marchar La ropa A recoger la ropa Que está en el tren de al día Está seca Y Luego vamos a hacer La comida Y Vamos a hacer Algo que a mí no me gusta mucho Pero que al churri sí Por él vamos a Hacer lo que ya llevo unos cuantos días Pidiéndolo Y es fabada La típica fabada asturiana Con su chorizo Con su matachana Con su tocinillo Así que Nada Vamos al lío ¡Gracias! 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 Es muy difícil el hecho de secar Sábanas Cuando no se tiene terraza Ni se tiene nada de eso Entonces la única manera de secarla Es así Teniendo una habitación Que sea la hidratación de los trastes Porque si vierais esta habitación Está ahora mismo que está Para echarle de comer aparte ¿Vale? Para que me entendáis Entonces es súper difícil El tema del secado de las sábanas Gracias a Dios Que este espacio O sea, este edificio Tiene calefacción central Y lo bueno que tiene Es que es súper calentito Y las cosas aquí secan súper rápido también Hay que decirlo Pero realmente se hace bastante tedioso El hecho de secar aquí la ropa Entonces en esta habitación Que de momento está vacía Tiene mierda Todos los lados Nada más La habitación de los trastes Y tenemos este tendedero aquí Y bueno La única manera de hacer Que se sequen las sábanas Pues es así Es poniendo la ropa Y las sábanas por encima Porque es lo que hay Quiero decir una cosa Porque estoy aquí hablando Con el grupo de vecinos Por el WhatsApp Y creo que hay algo Que está muy 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 bien Para el tema este Del coronavirus Y todo eso Y es que se va a realizar Un homenaje A los equipos de sanidad A los sanitarios Por todo esto Que están haciendo Ayudándonos por el tema Del coronavirus Y demás Y A las 8 de A las 8 de la tarde Bueno Nos encontraremos todos En los balcones En las ventanas De nuestras casas Y demás Aquí en Asturias Y dicen que para que participen Los niños y todo Principalmente a las 10 Pero se ha cambiado el horario A las 8 de la tarde Para que puedan participar ellos Están realizando Pancartas Y cositas de esas Para colgar en las En las ventanas Para animar a la gente Y sobre todo a los niños Y aparte de todo esto Lo que quieren hacer Aquí en Asturias Es un movimiento Para agradecer A estos equipos De sanidad A la gente del supermercado Y todo esto Saliendo a las ventanas A partir de las 8 de la tarde Y cantar el himno asturiano Como unión ¿Vale? Como unión Y como fuerza De que Esto son 14 días Que pasará Que se calmará todo Y bueno Pues creo que es un gran gesto Y un bonito Detalle a tener en cuenta En esta En estos momentos ¿No? Que quizá esto nos una más Como humanos Y nos una más Como Como No sé Creo que es un bonito gesto De De humanidad Y bueno Yo a las 8 de la tarde Estaré en las ventanas Y a ver cuánta gente responde Y cuánta gente Canta el himno O no Canta el himno Pero sí Estamos echados todos A las A las ventanas Y haciendo este pequeño Homenaje Así que nada Me voy a poner a hacer la comida Después de este rango Que os acabo de disfrutar Ya tengo las fabas aquí Preparadas Y ya están limpitas Así que vamos a pasar A hacer la receta Y os lo voy a enseñar ¿Por qué no? Porque voy a hacer fabada asturiana Y una asturiana Haciendo fabada Pues tiene que enseñar A hacer esta receta Como no Todo Que tenemos que hacer Es Coger sobre uno Depende de cuántas personas Seáis ¿Vale? Nosotros somos dos Y cogí más o menos Sobre unos 500 gramos De fabes Y las puse a remojo La noche anterior Y vamos a añadir Los ingredientes Tengo la costumbre de que considero Que la cebolla le aporta Muchísimo sabor A cualquier receta Hay mucha gente Que esta receta Las hace sin cebolla Por ejemplo Mi madre Creo que es una de ellas Que no le añade cebolla Yo le añado Una cebolla entera Así Sin picar Y sin nada Simplemente pelada Se lo añado aquí A la olla A continuación Cojo el tocino Un tocino A mi como no me gusta Solamente pongo uno Porque a mi pareja Si le gusta Dos de chorizo Porque también A este nos gustan los dos En que os añado Dos de chorizo Y una mozilla Matachana Que esto A mi también me gusta Lo que pasa que con Con la fabada No la como mucho No me da mucho más Prefiero comerla Aparte Por separado Típico Torto de matachana Y con su Con su pan Con su salsita Y tal Así si me gusta Pero Junto con la Fabada Y demás No es que sea Muy fácil Bueno Y siguiente Echar abundante Agua ¿Vale? Hasta cubrir 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 A esta receta No es necesario Añadirle sal Porque ya Tanto el tocino Como el chorizo Como la matachana Son salados De todas maneras Al final de la receta Se prueba Y si necesita una gotina Se le echa al final Pero no No ahora al principio Voy a seguir Añadiendo agua Hasta cubrir La La olla Y nada Lo ponemos a fuego fuerte Y lo dejamos hervir Esta receta Tarda más o menos Entre dos horas y media Tres horas En hacerse Vale Pues ya ha pasado Una horita Horita y algo Así que Voy a sacar Toda la espuma De esas Que haya De la carnaza Que eso no se tiene que comer Y voy a echarle En este caso Me lo voy a echar Pimentón dulce Le voy a echar Unas hebras De azafán Que tengo ahí Desde Bueno Unos Unos sobres Como estos Entonces le voy a echar Unas hebras de azafán Y una hojita de laurel Para que dé Un toque riquísimo La vamos a dejar ahí Otro ratito Hasta que se termine Se siga cociendo Y se termine Hacer La fabada Que ahora mismo Va así Os lo voy a enseñar Para que lo veáis ¿Vale? Va Así Esto huele ya ¿Qué alimenta? Yo no soy muy fan De la fabada ¿Vale? O sea Para mí me resulta Una comida Súper pesada Que si no me veis fatal Yo no soy muy fan De la fabada Me resulta una comida Súper 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 pesada A mí no me sienta Del todo muy bien Pero sí está buena Realmente está Está rica Y bueno Pues de vez en cuando Darle un caprichito Aquí a No está mal Entonces días como hoy Que no se va a salir De casa Y no pasa nada Si sientan mal La comida Ya está Ya todos sabemos ¿Por qué? Pues no pasa nada Así que nada Ahora solamente nos queda Esperar a que se termine de hacer Yo voy a seguir Estoy en el ordenador Voy a seguir editando Este vídeo Para ver si Os lo puedo subir hoy Hoy Estamos a Domingo 15 Entonces Voy a intentar Subiroslo Hoy por la noche Para que lo tengáis Con lo cual Voy a intentar Poco a poco Según vaya grabando Ir editando Para que Bueno Se me haga más Corto Y así Os lo pueda subir Cuanto antes Más rápido Y mañana pues lo mismo Y así sucesivamente Y nada Aquí ya Son las 4 de la tarde Ya os dije Que bueno Que no nos importa Comer tarde Ni nada de eso Porque total No vamos a salir de casa Y no tenemos otra cosa Mejor que hacer Con lo cual Si se come tarde Se comió tarde Y aquí En Gijón Ya está A las 4 de la tarde Entre comillas Oscureciendo Está un día Bastante feo Y no sé si os lo podré enseñar Porque ahora Contraluz Pero bueno Os voy a enseñar Más o menos Cómo está El día Está bastante Bastante Oscurito Y bastante Feo Comidita lista Esa es la de Kike Y esta La mía Sin tanto Mejunje ¿Qué te parece? Pues nada Que ahora sí Hacía rato que no comía yo Una fabada De la buena Estudiana Ya se lo dije yo a ellos Que llevabas tiempo Pidiéndolo Así que Y nada Ahora para rematar la tarde Un poco de juego de tronos Y seguimos el sofá Que es lo que queda Los días son a menos Hay que matar el aburrimiento Ohhh Aya, tú Aya, tú Quédate en casa Páis Baila, baila Hola En la cantera, ahí está el coronavirus Y en el italiano y chino Si no tomas medidas, estamos bien contigo Quédate en casa, te pones bien Es el coronavirus, no te vena el lío Quédate en casa, te pones bien Es el coronavirus, no te vena el lío Me pones en el suelo, me pones en el suelo Venceremos, somos humanos, vemos la mano En el mundo de los políticos que sigan Me placeré que se sigan en el cual dilú Ahora es el momento de actuales Con un amigo, llegamos a bailar Quédate en casa, con saca, muchacha Aplico a suena, que el mundo está en cantea Madre, yo está en coro Quédate en el suelo Quédate en el suelo Quédate en el suelo Quédate en el suelo Quédate en casa, te pones bien La gente está con cencerros, esto es Cencerro, lo de las vacas Aplaudiendo a las 8 de la noche A todos aquellos sanitarios y gente Que está luchando por y cada uno De los ciudadanos españoles Barrios Unidos, así sí Que los superamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Gracias.